Con la intención de contar la historia, la cultura y el arte africano contemporáneo, surgió el Museo Casa de África en La Habana Vieja, institución que ha salvaguardado durante 38 años la historia y la cultura de África. Pero el objetivo fundamental es que nuestro pueblo y los visitantes de forma general puedan valorar y disfrutar la gran cultura africana, la gran cultura africana de esos grandes imperios y grandes civilizaciones que existieron y que se fueron manteniendo independientemente del cruel proceso de la trata esclava y la colonización. Y bueno, uno de los objetivos fundamentales del museo es aprovechando las independencias de estos países, bueno, la relación que tenemos con este cuerpo diplomático africano, con los estudiantes africanos y poder mostrar, además de la muestra permanente que tenemos, los objetos valiosos de la cultura africana, que es el único museo que tiene la particularidad que todos los objetos africanos que están en el museo han sido regalos y donaciones de los pueblos de África al pueblo de Cuba. El día exacto es el 25 de mayo, pero nosotros nos unimos con diferentes organismos, con la propia oficina del historiador de la ciudad y organizamos numerosas actividades que ya han pasado y otras que están por pasar. En la semana que estamos vamos a tener actividades como proyección de películas, una película de Senegal que habla de todos los conflictos existentes en África, entrada gratuita el martes a las 10 de la mañana. Así vamos a seguir teniendo actividades con los niños del aula museo, los cuales también participarán los días 24 y 25 en actividades que nos unimos también con el Festival Internacional de Títeres y Poesía y que vamos a tener la presentación de la compañía cubana JJ y una compañía sudafricana que aún no está en el país, pero bueno, esperemos que pueda llegar, que hace también actividades infantiles y para adultos. Estamos organizando una gran fiesta el domingo 26 en el anfiteatro de La Habana, donde bueno, en coordinación con el anfiteatro que está cumpliendo su 88 aniversario, la Embajada de Tanzania unida en Cuba y bueno, el Cuerpo Diplomático Africano, queremos celebrar las festividades del Día de África y también del 60 aniversario de la Independencia de Tanzania. El valor de la instalación, más que en sus objetos museables, radica en el trabajo social, que lo ubica cada día como un museo interactivo y de gran participación popular.